Yo soy Amara, que rima con Clara Hola, la gaticornios En el día de hoy les voy a mostrar todo, todo y todo, todo Lo que hago en un largo y estudioso día en el colegio ¡Comencemos! Subo las escaleras, meto la llave para entrar a mi apartamento ¡No entra! Ya va, Amara, otra vez Nada que puede abrir, hola, ¿hasta cuándo, Amara? Saluda a Costanza, la señora que nos cuida Pongo las llaves Saluda a mi hermanito Aladín ¿Cómo estás? Y me deja en visto Saluda al cuadro del caballo Saluda a mi hermanito Ami ¡Upa! ¿Quién es esa niña tan linda? Y luego me miro las amígdalas Luego entro al cuarto y obligo a mi peluche que me ame ¡No me ame! ¡Aaah! Voy a la mesa a almorzar y pienso Porque tengo el cabello con tanto frizz, parezco un sol Me da mucho sueño pensar y me duermo en la comida Cuando termino de comer, me lavo la carita con agua y con jabón Como si fuera ping-pong Obviamente llegó la hora de cepillarse los dientes Cuando acabes de almorzar Chiqui chiqui chiquichi Chiqui chiqui chiquichi Chiqui chiqui chiquichi Chiqui chiquichi Ahora, como estoy en la etapa de la pubertad Me salen muchos granitos Que ustedes siempre critican Y para eliminar las imperfecciones Me pongo esta mascarilla negra ¡Estoy feliz! Me recuesto en el sofá y veo mis redes sociales Como Twitter Que por cierto, si no me sigues puedes seguirme ya Salgo como arroba que amara Luego voy a Snapchat Y espero, 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 espero Como Snapchat se demora 30 años en abrir Voy a mi cuarto y saco los cuadernos para estudiar Además que mi hermano me enseñó una táctica para aprenderme las cosas cantando Deberías hacerlo Luego voy al parque y hago maniobras extremas como Spider-Man ¿Qué pasa? Vuelvo a subir al apartamento y Snapchat ya abrió Y me tomo una foto con mi nariz negra Así como el filtro de koala Porque pobre Vuelvo al baño y me quito la mascarilla con mucho cuidado Y por último me cambio el uniforme para empezar a grabar un video ¡Hola, lagaticornios! Espero les haya gustado muchísimo este video No se les olvide suscribirse Y darle un ultra like a este video Comentenme cual es su materia favorita La mía es educación física Y seguirme en todas mis redes sociales Que van a salir en la pantalla mientras paso como un superhéroe ¡Chao, lagaticornios! Babies, estoy demasiado, demasiado, demasiado feliz de grabar este video Estoy un poco nostálgica Porque, no sé amigos, pues en este video como que son mis inicios Y fue, creo yo, que fue el primer video que se me viralizó en mi canal Entonces me pone nostálgica Me pone feliz ver todo lo que hemos logrado Y que vamos por muchísimas más cosas juntos Actualmente, que ya soy grande Y vamos a lograr muchas cosas Entonces estoy muy feliz y muy emocionada Vamos a ver qué sucede Estoy muy feliz y quiero agradecerles por todo el amor y por todo el apoyo Siempre, de verdad, estoy muy feliz y muy agradecida con ustedes Porque gracias a ustedes soy quien soy y estoy donde estoy Entonces, gracias Espero, al menos, mostrar algo mínimo para el video Me encanta tu sonrido Gracias, sonrido por ti Ay, me pegué muy duro, no pide Gracias, sonrido por ti Me salió morado ¿Tan rápido? No Vamos en 3, 2, 1, ya Es que me da miedo Gracias, upfront Gracias, a todos Gracias. 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 Gracias.